Amigos, familia, pandilla, Reefsiders, yo soy Tren Pues bienvenidos a esta nueva emisión Ya, este video ya se los debía desde hace ya un buen rato A ver si se acuerdan en donde nos encontramos De hecho, este es el primer acuario prácticamente oficial En donde se probaron las bacterias de Cris Y pues un acuario particular, no es el acuario de Cris, no es nada mío Como ya todos se acuerdan, mi querido Edgar Fue el patrocinador de su acuario Para que se probaran las bacterias de Cris Y pues bueno, esta es la continuación Del primer video que vimos hace unos meses Así que acompáñenme ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos banda nuevamente con mi queridísimo Edgar ¿Cómo estamos Edgar? Bien, gracias Después de ya un ratote de haber venido a grabar Un año, ¿verdad? Se va a cumplir un año de cuando vinieron Cómo estaba esto en ruinas Y ahorita pues ya lo van a ver cómo ha cambiado Y lo que hemos avanzado de manera natural Ahora sí que es el tanque de pruebas Y todo ha funcionado a la perfección Ahorita verán que todo es sencillo Todo es muy económico Pero la paciencia y el hacer las cosas bien Y el obedecer al que sabe Hace que tengamos éxito Por aquellos que no creían Pues ya después verán Todo lo que pasó a este tanque Como si le hubiera caído la bomba de Hiroshima Aquí se conocieron algas Que en nuestra vida habíamos visto ni en YouTube Todo salió aquí Pero fue provocado por un servidor Aceptado que el tanque colapsara de esa manera Para que ya por fin se acaben las dudas De si es buena la bacteria O no es buena la bacteria Después de lo que tú les vas a mostrar Ya no creo que quede ninguna duda El escaping que tenían en ese entonces Era un poco distinto Parecía una barrera Era todo completo Una pared de recife Correcto Aquí se hicieron dos tipo isla Las cuales pues sí se ve muy estético De hecho hasta se ve más grande el acuario A como yo lo recuerdo Lo vi la verdad más grande Pero pues aquí vamos a empezar a ver Las diferencias en cuestión De lo que hizo la bacteria de Chris En todo este tiempo En todo este año ¿Qué fue lo que sufrió este acuario? Aparte de lo que ya conocíamos Que era cianobacteria Algas ¿Qué más pasó aparte de eso? Bueno aparte de que colapsó totalmente Y se perdieron los animales La verdad es que el tanque Cuando lo empezamos a tratar Con Chris Recordarán que tembló otra vez Correcto Nuevamente tembló Y al temblar Este Lo que estábamos teniendo de escaping Se cayó Ok Volvió a alterarse todo Todo se desestabilizó No hubo luz Ok Y eso volvió a colapsar O sea en el momento que empezaba a levantar Colapsó con los temblores Ok Ok empezamos de cero Se va la temperatura Y entonces se nos muere Una estrella arenera muy grande Ya estaba como a mi mano Un melanorus muy grande Y seis anémonas gigantescas Donde mis payasos Que me está cuidando también un amigo Espero me los regrese Este Dijo que me los regresaba Este Esas seis anémonas La estrella y el melanorus Murieron ahí adentro Y le dije a Chris Bueno Si lo que queremos es Demostrar por Lo que hace tu bacteria Y los años que llevas de estudios Pues ahora si De aquí nos vamos a agarrar Vamos a dejar que el tanque Colapse Totalmente Como si Lo hiciéramos Adrede la destrucción Entonces imagínate Que se hayan muerto Allá adentro Seis anémonas gigantes Y que se haya muerto Un melanorus Y una estrella Más las bajas de temperatura Más la falta de oxígeno Más la falta de circulación Ya más no podíamos esperar ¿No? Y demostrar Que no tenemos que resetear la roca Que no tenemos que resetear la aragonita Que no tenemos que deshacer el son Que no tenemos que hacer cambios de agua No hicimos nada Y por increíble que parezca Es la misma agua Donde todo se pudrió Yo metí a mi mano Y se me pegaba en el brazo Una lama verde Todas las algas Yo las busqué por internet Y nunca encontré Toda la descomposición Que tuvo el tanque Me tenía que hacer así Y no me quitaba Las algas de los brazos Era espeso adentro No se podía ver Y entonces sí Ya le dije a Cris Vamos a empezar de cero Pero no quiero cambios de agua Y entonces Ya hice caso A lo que me dijo Cris Y pues ya Él es el El experto El que te puede explicar Ya el proceso Yo te digo Lo que vivimos Lo que pasamos Lo que se murió Y ya él te explicará Los pasos Que me indicó Para yo Yo seguir adelante Después de todo esto Que colapsa Porque pues tan simple ¿No? Con que se mueran Simples anemonas No es cualquier cosa Y aquí hay otro plus Banda Muy independiente De que se hayan muerto Las arenas Me permites abrir tantito Tu Tu Sump No hay skimmer Banda Que como muchos sabrán El skimmer Nos ayuda muchísimo Cuando pasan ese tipo De De cosas El skimmer absorbe La mayoría de los Pues si Del veneno que avientan Las anemonas En este caso Vean El skimmer Es muy sencillo No tiene El swan Perdón No tiene skimmer Este Pues es Se lo voy a enseñar rapidísimo Es muy sencillo Solamente En la bajada Tiene roca Aquí Tiene nada más Una bomba ¿Cómo se llama? De De Un generador de ola Pues para que esté moviendo La cochinada Que hay ahí Que no se quede estancada Para que esto pase Hacia La La El destructor de nitratos Que pues literalmente Es Aragonita No sé si aquí también Se agregó El El azufre No En este no se agregó El azufre Entonces solo es Aragonita Y roca Posteriormente a esto Es un refugio de alga Y La subida En donde tiene más Roca Este es el autorrellenador Prácticamente es de lo que Consta este acuario Entonces Y la dosificadora Que es esta que tenemos aquí Viendo todo esto Ahora si ¿Cuál fueron los pasos Cris? Para Porque pueden verlo Van des cristalina El agua A pesar de que Ahorita les voy a poner el filtro Nuevamente Ya lo vieron en el preview Vean la cristalización del agua La aragonita está completamente limpia No hay rastro de cianobacteria No hay rastro de algas Al igual que en las piedras Si hay rastro de algas Pero en su mayoría es alga ¿Cómo se llama la morada? ¿Qué se me fue el nombre? Coralina Coralina Y alguna de la verde Pero no hay así como que peluda Que Que haga ver feo el acuario Los vidrios pues En consecuencia también están Bien Ahora si vamos a que nos diga Cris ¿Qué fue lo que Le recomendaste a este Edgar Hacer después de ver La catástrofe que había aquí? Pues mira Ya como todos lo saben Pues lo primero que le dije Hay que esperar Que la cuerda se estabilice Biológicamente Vamos a echarle la mano Con lo que es la bacteria La bacterium mix Pues empezó a degradar Todo lo que es el alga Que como dice Edgar Pues salieron y pulularon Aquí Más aparte Bueno ya cuando Los niveles estaban bajos Bueno De hecho la bacteria Ayudó a que los fosfatos Y los nitratos Estuvieron otra vez Ultra bajos Lo que yo les comentaba Es por eso que este acuario Y otros acuarios Que ya Ya han salido en los videos Y bueno Muchos de ustedes Que han probado la bacteria Pues ya Ya dejaron de usar El skimmer prácticamente Porque si Este acuario Maneja los nutrientes Ultra bajos Prueba de esto Pues son los El tipo de coral Que aloja aquí El acuario Que son los SPS Claro Y este Y pues bastante Buen crecimiento Buenos colores Y pues bueno Sobre todo Quiero que pongan Así que Mucho Mucho Quiero hacer mucho Énfasis En lo que es el SOM El cual pues Ya es un acuario Maduro Ya en su momento No le metimos el azufre Porque ya era un acuario En funcionamiento Entonces ya Ya tenía Edgar Yo bueno Yo le comenté De lo del destructor De nitratos Y Edgar Hizo Hizo caso Y él formó Él hizo Su propio destructor De nitratos Haciendo la división De hecho Si pueden ver En el primer video No tenía Este destructor Nada más era una zona De chaeto Correcto Entonces ahorita Esto Obviamente Pues ya maduró Ya está Bastante Maduro Y como ustedes También pueden ver Y otra duda Que tienen muchos Y pues que es un mito Es un mito De la vieja escuela Eso de que se quedan Los detritos Y eso va a colapsar Y todo esto Es totalmente mentira ¿No? Aquí lo que Lo que se está viendo Pues es que Biológicamente El tanque está muy estable No hay miedo De que se queden Los detritos Este Así que En el SOM Y que esto provoque Algún tipo de colapso Simplemente Que Inclusive Yo le comento Edgar Que pues todos Los detritos Se quedan atrapados Aquí en el destructor De nitratos Y esto mismo Provoca carbono Carbono orgánico Entonces esto Permite al tanque Seguir su ciclo Biológico Y no No quedarse Totalmente Sin nutrientes Esto es muy importante Porque ya es que Les comentaba En mi tanque En el tanque Que les mostramos Les mostramos Como es Como yo tenía problemas Tengo problemas De De dinoflagelados Correcto Cosa que en este tanque No pasa Y por qué no pasa Porque como ustedes ven Ya la Todo lo biológico Está bastante maduro Las colonias bacterianas Están ya Establecidas Tanto en las zonas Anaerobias Como en las zonas Aeróbicas Voy a agarrar tantito El filtro banda Para que Lo veamos Más Más a fondo Síguenos contando Cris Este pues bueno Aquí Obviamente Entre más Organismos Se introduzcan Más peces Más corales Este acuario Se va a volver Más estable Cada vez más estable Entonces Este pues Así que A toda la banda Que Que nos ha seguido Y que Que también ha tenido éxito Y sobre todo A la gente Novata Por decir algo Este He tenido bastantes Comentarios Donde Donde pues Se agradecen ¿No? Porque Porque tienen acuarios Bastante competitivos Y Y es gente Que va empezando Pero Pues ahora sí que Hay que Hay que darle la explicación De lo que está pasando En su tanque Y Que las cosas Las hagan Con razón De De conciencia ¿No? De conciencia De lo que están haciendo No nada más Porque yo se los diga O porque otros Se los diga Sino que ellos Vayan aprendiendo Realmente El funcionamiento De un tanque marino ¿No? Otra de las cosas Para que vean La estabilidad Que ya alcanzó Este Este acuario Esta pieza De aquí El buen Chris Se la Se la dio Aquí a Edgar ¿De qué tamaño Estaba Edgar? Era Yo creo que Era de Medio centímetro Y vean Ya que Igual que este Y ya es Prácticamente Una Una Minicolonia Esa también Venía así Venían como Uñitas La verdad Es que Chris Me dijo Este Cuando ya Logramos Encontrar la Estabilidad Me dijo Christopher Mete Estas tres Acros Y vamos a ver Cómo va Funcionando Y pues La prueba está Que tiene dos meses Y medio Que me las mandó Esa era una Uñita Esas Yo por descuidado Las he Roto Y no las he dejado Crecer Con base Pero hacia arriba Han crecido Cuatro veces Su tamaño Pero Este La verdad Es que Los colores Como Como tú los ves Como los ves en vivo Como los viste Ese rato Con luz blanca Los colores Este Son hermosos Y tengo que decir Que yo no adito Absolutamente Nada Ni siquiera Los aminoácidos Que él me Que él me da Porque pues Aquí nada más Se ha usado El producto Del Lab Reef Este Ni siquiera Aminoácidos Hemos metido El tanque Está solo Con los nutrientes Que él tiene Con la estabilidad Que él consiguió Y ni siquiera Estoy aditando Ya nada O sea Yo en mi Son como pueden ver Nuevamente Aquí no hay ningún Producto Solo mi dosificadora Que dosifico Nada más Estoy controlando El KH El calcio Y el magnesio Ya son estables Tengo Pues yo creo que Un año Que no he movido Los niveles de dosificación Porque no tenía animales Y así se mantiene Y como puedes ver El producto Pues lo único Que vive en esta casa Aquí está Yo no miento Son los productos Del Lab Reef No tengo absolutamente Nada más Más que mi revive Este ya caducó Pero en realidad Solamente Esto es lo que ha hecho El milagro Mi auto rellenador Tecnología Politécnico Cuando quieran Les decimos Como lo hicimos Dura 8 o 10 días Rellenando Sin luz Aunque se vaya la luz O no Funciona Pero como puedes ver El tanque no tiene Nada de químicos No tiene productos No tiene absolutamente Nada Pues la iluminación Sigue siendo la misma Es demasiado económica El acomodo No le hacía honor A la magnitud del tanque Porque si es un tanque Bastante grande Ahora este Skipping Hizo que De verdad Se aprecie La magnitud Como pueden ver Tuve que sacar Un sofá El más grande De mi sala Para que entrara A mi Y pues para el equipo Que manejamos Ahí están los resultados Y esto quiero que sepas Que pues ya tiene Yo creo que Medio año Que ya no habitamos Tampoco Entonces yo si Tengo que decir La verdad Este Yo no me hice Esclavo al producto Este Desde hace un año Estas son las únicas Botellas Este todavía tiene Tres cuartos Y estas son las únicas Botellas que se gastó Se dipea Cuando entra Un nuevo pez Se hace el dipeo Con el Bacterry food Para evitar los Con este yo Pongo dos tapitas Y lo aclimato Por boteo A los peces Y pues Estos peces Son imanes De Ish Y yo Correcto Tu los puedes ver Están Yo los traje bebés Cuando los compremos Con Chris Eran unos bebecitos Y están bien gordos Bueno estos dos Este Ahí va Porque es muy grande Pero jamás he tenido Problemas Cuanto tiempo tienes con el Aquí Porque hago esta Mención banda Ya se los había mostrado En tanques anteriores Y se los juro Estoy en busca De un pez con Ich Si alguien de ustedes Banda está aquí En la ciudad de México Y tiene peces O un pez con Ich Por favor Háganmelo saber Porque queremos Hacerlo Les se los dije Ese día Lamento tanto No haber tenido Una cámara Bueno más bien No haber sacado La cámara Y haber grabado Lo que hace La bacteria De Chris Bacter food En cuestión Aparte de alimentar A los corales Como les cuida Su Su mucosa Con parásitos Como esa Claro Solamente Ich No sé si con el Bebel funcione Pero con el Ich Es 100% Este Asegurable Que es un método Natural Para todos aquellos Banda que tienen Ich En su tanque principal Y están a veces Hasta Carentes De tener un Acuario hospital Un acuario cuarentena Créanme Esa bacteria Los va a sacar De ese apuro Si o si Aparte de que Les va a ayudar A eso Pues Sus Sus corales Van a estar Súper Súper alimentados Porque hago esta Porque hago este Tipo de mención Porque ya lo dijo Este Edgar Este pez de aquí Es nacional Es un imán De Ich O sea Creo que son muy pocos Los Los acuarios Si son muy pocos Los acuarios Que lo han podido Mantener Y si se dan cuenta Tiene aquí Tres de los peces Más Como se podría decir Rechazados Son tres de los peces También más Sensibles A cualquier enfermedad En especial El Ich Y vean Los tres están Comiendo como si nada Y la verdad es que Yo también siempre he dicho Son peces muy bonitos Vean nada más No por el hecho De ser nacionales Son feos Y pues aquí otra Prueba yaciente De la eficacia Que tiene Bacter Food Al momento de cuidarles Esos Esos cuerpecitos Para que no se les peguen Los parásitos Aquí es Y dígate Perdón el interrumpa Tren Pero cuando los traemos La mayoría ha visto Como vienen los bahías Cuando vamos al mercado Morelos por ellos En que condiciones llegan Como se capturan Vienen fantándoles Pedazos de carne Lastimados Flacos Y son imán de Ich Y como se pueden ver Están gorditos Y esponjositos Este comen Pues ahí están Haciendo su trabajo Independientemente Que ya comen de todo Pero mira Ahí están haciendo su trabajo Mantienen limpio el tanque Hacen su función Pues aquí está la prueba Para toda la gente Que está como yo Y que deja el hobby Porque no hay dinero Pues aquí está la prueba De que si se puede Pero estoy orgulloso De lo que hemos logrado De lo que he aprendido De lo que me ha enseñado Chris Y si tengo que decir Que no soy esclavo Ni de su producto Estoy feliz Como puedes ver Mi sueño siempre fue Regresar a las acros Y aquí están las acros Un saludo también Digo a Dani A Dani Belami Porque todo esto Menos las tres Que me dio Chris Lo mandó Dani Belami Estoy muy agradecido Son acros de él Y pues su tanque Está muy chido Es un Los videos Tú ya lo presentaste Un master Es un master ese Y siento bien chido Que ver Las acros que él me mandó Se mantienen Bien Claro Y eso que mi tanque Es muy diferente Mi iluminación Es muy económica Y sin en cambio Ahí están los resultados Nada más Haciéndole caso A los expertos Correcto Y pues bueno Para terminar este video Chris Hubo un tema que me Para que vean banda Que siempre leo sus comentarios Que siempre trato de Responderle sus dudas Y antes de errar Prefiero O antes de decirles algo que no Prefiero preguntárselos En el video que subimos Chris de tu tanque Que volvemos a hacer Aclaración de eso No se recomienda Que ustedes banda Hagan su tanque Desde cero Con agua de la llave No se recomienda Lo ideal es que sea Con agua de osmos Así es lo más pura posible Pero Chris montó Así su acuario Únicamente como prueba Para que ustedes vean La eficacia de sus De sus productos Más no se les está diciendo Que ustedes lo hagan Igual que él ¿Va? Si de hecho Pues casi que cada video Lo recalco Yo no reseteé La roca Este No hay este Sedimento Agua del Grifo Luz solar Y tú ya Bueno La vez que grabamos Esta era de noche Pero en el día O sea le entra luz Por todos lados Esa pecera Entonces Pero lo que yo les comento Es un caso Es el caso extremo Correcto Como Edgar También Ahorita Ya vieron las imágenes O las van a ver En donde Esto también fue un caso extremo En su momento Entonces Son opciones Son opciones Para cuando ustedes Llegaran a pasar algo así Más no le estamos diciendo Que ustedes lo hagan Obviamente Hay cosas circunstanciales Y hay cosas a propósito Correcto En mi tanque Las cosas fueron a propósito En este tanque Pues fueron circunstanciales A cierto punto Pero Como yo le comenté Edgar Pues así metiendo agua De osmosis Este Obviamente te vas a evitar Mucho menos problemas Exactamente Y va a salir más rápido De los problemas Que llegase a tener Correcto Aquí cuál es Por qué hago esta mención Hubo un comentario Que Este Inclusive si ve el video Se te agradece muchísimo Créeme Ese tipo de preguntas Me gusta que me las hagan Para que Cris O quien sea Cuando vaya a hacer videos Nos saquen de De esa duda Nos comentaba Al principio Lo sentí un poco molesto Que decía Que por qué Le enseñábamos a la banda Ese tipo de videos Erróneos Porque si En efecto Si bien es cierto Tu bacteria Ayuda mucho A quitar lo que son Sedimentos Nitratos Sosfatos Y demás Pero nunca hacemos mención O en ese momento Se nos pasó a hacer mención ¿Qué va a pasar Mi Cris Con los metales Pesados Que hay en el agua De grifo? Así es ¿Cómo los...? Ese día que fuiste Me hiciste a favor De ir a la casa A tren Se me olvidó Y eso sí Se los digo Compré una Y tú lo viste Ya después te lo mostré Compré una bolsita De cupri... ¿Qué? Cupri-gen Es como el puri-gen Pero Es una bolsita Que absorbe Los metales pesados Cobre Y todo este tipo De metales Esto yo lo metí Precisamente Para que Todos los metales Pesados Que entrasen Al acuario Por medio De la tubería Los absorbiera Y créeme Que no he tenido Ningún problema Los corales Están bien Los peces Están bien Pero otra vez Vuelvo a lo mismo O sea Ese es Fue mi método Para yo enseñarles Esta situación No metí Ningún otro tipo De resina Sino Para toda la banda Que existe Si me han dicho De los metales pesados Por cuestión De meter agua De la llave Esa fue mi Mi manera De contrarrestar ¿No? Correcto Este proceso Entonces pues ya saben Banda En dado caso Que ustedes Lo quieran hacer así No está de más Háganlo Ya aquí tienen Las pruebas Palpables Que si se puede No es lo recomendable Pero supongamos Que algún día Se quedan ustedes Sin agua Para rellenar Pues ya saben Que no va a pasar nada Si avientan agua De la llave Y pues tienen A lo mejor La bacteria de crisis En sus manos Igual si tienen Este producto Para absorber Los metales Que bueno Para un simple relleno No creo que pase Absolutamente nada Él ya lo ocupó Porque todo el tiempo Está usando Ese tipo de agua De la llave En este caso Ustedes sería Eventual No creo que haya problema Porque recuerden También en el En el mar Existen metales pesados También el acuario Requiere metales pesados De hecho Muchos elementos traza De otras marcas Tienen cobre Tan simple Los de Acuafores Que se llama así Macroe También si los leen Tiene un montón De metales Obviamente Son más Son más Moderados Sin embargo También los necesita Tu acuario Mucho ojo con eso Banda Por eso se les llaman Elementos traza Lo que requiere También tu acuario Entonces pues Espero que la La pregunta Y la duda Haya quedado Contestada Amigo Pues ya sabes Cómo es que se combatían Los metales pesados En el acuario de Cris Y pues bueno Ya para despedirnos Banda Algo más que quieran Decir a la pandilla Tú mi querido Edgar Si yo Yo la verdad Es que Ahorita que te estoy Escuchando Que luego la gente Piensa que Que atentamos Contra la vida De los animalitos Y que no los podamos Cuidar como debe de ser No Yo aclaro Que quede bien claro Cuando pasaron Los sismos Aquí en esta zona Faltó mucho la luz Aquí en esta plapa Faltó mucho la luz Entonces Imagínate Apenas íbamos A levantarlo Y vuelve a colapsar Pues el daño Fue doblemente Grande Como puedes ver Quedó muy rayado Mi cristal No estaba así De rayado Pero todo se cayó Se enfrió Así muy rápido El agua Los animales Ya no estuvo En mis manos A Carlos Porque te puedo decir Que aquí hay un vecino Que me hizo favor De cuidarme Un Doris Unos payasos Un cirujano de velo Que después Espero ya Traerlos Pero fue lo que Pude rescatar La verdad es que No fue irresponsabilidad Que quede claro No fue irresponsabilidad Pero Pero yo pensé En ese momento En una catástrofe De un tanque así Vamos a aprender A salir Y eso no te lo va a enseñar Nadie Nadie pone su tanque Y nadie deja Que un tanque Llegue a esos niveles De colapso Porque sentimos feo Nos da miedo Pero que quede claro Yo lo hice Porque así sucedió No lo planeé Y yo tomé la decisión De aprender Del hobby De quitarme Muchas dudas Muchos tabúes Y de aprender Junto con Cris Y eso fue lo que yo hice Los animales Que murieron Murieron por esa circunstancia Por esa causa Y ya no pude sacarlos Ya no pude hacer más Y yo tomé la decisión De hacer que ese tanque Llegara a los extremos De podrido De como se le pueda llamar Pero de ahí partir Para tener una prueba palpable Ahora sí que Aquí está Cris Y creo que este es El tanque de pruebas Extremo De la brief Aquí sí se ha vivido Hasta lo inimaginable Y de ahí hemos aprendido Y Cris ha perfeccionado Muchas cosas Y estoy feliz De haberle servido a Cris Y de que de este tanque Cris ha avanzado muchísimo Sí se despejaron Otras muchas dudas También de la banda Que tiene dudas Y está bien Que comenten Que aclaren sus dudas Porque para eso estamos No estamos para regañar a nadie Ni para destruir a nadie Ningún sueño Mucha banda Me da gusto Porque ha salido adelante Y tiene unos tanques En verdad A sus posibilidades Muy competitivos A pesar de que son novatos Pero se les explica Y la gente entiende Y la gente comprende Cómo es este hobby Que si es costoso Sí Pero hay que saber En qué gastar Hay que saber En qué gastar Pero se puede De verdad amigo Con cosas económicas Te quiero agradecer Tren Perdón Aprovecho tu espacio Para aquel señor Que se portó increíblemente Y que te pidió anonimato En el primer video Señor Está bien No voy a decir su nombre Tú sabes quién eres Mil gracias Tu generador Está ahí Haciendo una función Increíble Mil mil Gracias Que Dios te lo multiplique Y que te dé más Porque lo hiciste Sin conocernos Solamente nos hemos mensajeado Y hemos hablado Le pediste a Tren Que no saliera tu nombre Lo respetamos Pero aquí vives En este corazón Y no se me olvida No soy mal agradecido También a Dani Que me mandó 14 frags de acros A Dani Belami Y a Juan Juan López también Porque allí están Los módulos Que me mandó De Estados Unidos Son muy sencillos No sé si se pueden enseñar Claro Bueno como vieron El canopy lo cambiamos Esto está hecho Por mis manos Por un servidor Ahora quedó Nuestro canopy así Y pues como vieron Teníamos tres módulos Nada más Que Juan me mandó De Estados Unidos Ahora me mandó Otros dos módulos nuevos Lo agrandamos a cinco Y a dos tubos T5 Hicimos modificaciones En el canopy Todo se levanta De manera hidráulica Podemos tener La limpieza La comodidad Y la practicidad Que nos da A un lado Que como puedes ver No existen calentadores En esta época del año En mi tanque Correcto Y aquí está la prueba De que ni siquiera Ni siquiera gasto En calentadores Porque la forma En que lo ideamos Las salidas de aire Están por atrás Está despegado El tanque de la pared El aire puede correr Circula aire frío Aire caliente Y de esa manera Ni siquiera utilizamos Tampoco Gastamos en luz Porque no utilizamos Ni ventiladores Ni tampoco utilizamos Termostato Calentadores Y pues aquí la banda Que también luego te dice Que no Que las lámparas chinitas No sirven para acros Claro que sí Siempre y cuando Las sepas Pues poner En intensidad Como requieren Las acros Y Que mejor Altura Y aparte Complementarlos Con estas bellezas Que pues son De la vieja escuela Y hasta ahorita Creo que Me atreveré a decir No hay nada mejor Que las T5 Pues aquí está Claro que se puede Nada más es cuestión De ingeniárselas Y saber Que es lo que se tiene Que meter Así está Yo soy Tren Ya saben Suscríbanse Denle like Compartan Discúlpenme si me tardo Mucho en subir videos Pero pues trato de subir Videos que aporten Y no nada más Que sean por 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 Sí, no Nada más Nada más subir Por subir No, ya saben Para dirles cuánto Cuánto te estoy pagando Por video, Tren Sí, no Sí, es una lana Confiesalo Va a ser Navidad Es una lana Mi animando se acabó ahí Pero pues Quería que lo conocieran Banda Así es esto Y saben que Con dinero Baila el perro Así no Bueno, bueno Dije que vamos a cenar De Navidad Ah, sí Ahorita vamos a cenar De Navidad Que también Antes de irnos Si es que este video Sale antes Que lo más seguro Que sí Feliz Navidad Banda Muchas gracias Por todos los que Se suscribieron Este año Gracias por todos Los que siguen Estando conmigo Desde el año pasado Por los que van a llegar Un próspero Año nuevo Y si sí Pues ya se los desearé Nuevamente En otro video Nos vemos Pandilla Cuídense Bye Ticko Y si Ticko 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 ¡Gracias!